Yomar, jajaja, Emilio Hernández, rumba. Llegando a la disco, te tomo de la mano y te digo, oye, vente conmigo, hoy quiero que la pasemos bien rico. Vente conmigo, no olvidemos que somos amigos. Vente conmigo, hoy quiero cantarte eso al oído. Vente conmigo, no olvidemos que somos amigos. Vente conmigo, hoy quiero cantarte eso al oído. Quiero que me enseñes en un rato todo lo que con ese cuerpecito tú sabes hacer. Quiero que me tomes de la mano y me robes para hacer cosas ricas hasta el atraser. Cuando tú digas nos vamos que yo muero por tenerte, por vencerte y poder sentir tu piel. Yo te tomo de la mano y nos vamos pa' mi cuarto. Oye, mami, quiero darte placer. Solo olvídate de todo y verás que la pasaremos muy bien. Y si no quieres ni modo, tendrás que enamorarme de otra mujer. Vente conmigo, olvidemos que somos amigos. Vente conmigo, que quiero cantarte eso al oído. Vente conmigo, olvidemos que somos amigos. Vente conmigo, que quiero cantarte eso al oído. No me imagino y un mundo sin ti, de la manera en que lo mueve Lady. No me imagino la playa sin ti, como sirena sensual, báilame así. Y como una vaina loca yo quiero que te me aloque. Báilame sensual que tú eres la del bloque. Choque, que choque, que choque, que choque, que choque. Como vampiro a ver, devórame esta noche. Es que me encanta, ya no puedo ni pensar. Tú eres candela dura y yo te voy enamorar. Hacemos pacto y vamos duros pa' rumbear. Oye, lo piensa, ven conmigo a vacilar. Vente conmigo, olvidemos que somos amigos. Fuera, no maverick. Vente conmigo, que quiero cantarte eso al oído. Al oído, ma. Vente conmigo, olvidemos que somos amigos. Vente conmigo, vente conmigo, que quiero cantarte eso al oído. Se baila rico. Vente conmigo, como va. Vente conmigo, toquí conmigo. Vente conmigo, como lo mueve. Vente conmigo, no quiero que la pasemos bien rico. Rico. Vente conmigo, olvidemos que somos amigos. Vente conmigo, vente conmigo, que quiero cantarte eso al oído. El Yomar, Emilio Hernández. Dímelo, maverick. Y el Yomar, ya tú sabes cómo va. Y nosotros nos despedimos como los grandes. We are from Mexico. Dímelo, maverick. Copy Music. No quiero que la pasemos bien rico. No quiero que la pasemos bien rico.